Las frutas y verduras de muchos colores son, sus beneficios y sabores tienen mucha variedad. En la mañana, al mediodía, en la tarde y al cenar, come una cuando puedas hasta 5 acumular. Cuidando nuestro cuerpo, siendo sanos y saludables, nos mantienen siempre alegres y lejos de enfermedades. No lo olvides, 5 al día nos recargan de energía. Un mensaje del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2016. Ariel Fernando Rojas Rodríguez, Alcalde. San Gil, una gerencia social.